Ya acordamos que no vamos a ir a cobrar ni un solo talón, ni un solo cheque. ¿Por qué? Porque no sabemos qué cantidades nos van a dar, no sabemos si las cantidades están correctas, qué es lo legal, no sabemos si hay fondos, no sabemos si nos grabaron el ISR, y entonces estamos aquí, sabemos que estamos afectando a la ciudadanía, pero el gobierno ciego, sordo, tramposo y traidor es el que nos está obligando a estar aquí, porque mientras nos hizo creer que estábamos en una mesa de negociación, ellos arbitrariamente depositaban cheques en el tribunal. Estamos bloqueando Plan de Ayala, estamos bloqueando Morelos en la altura de la secundaria 4. Ahora ya se bloquearon las dos avenidas, ya se bloquea aquí, y si el gobierno no nos quiere escuchar, será el cierre de más calles. Ok, ¿qué es lo legal? Que se nos llame a una mesa de negociación, que no sea una mesa tramposa, que se nos diga exactamente en qué punto vamos a partir, y que se nos explique de dónde sacaron ellos esas cantidades absurdas, y que nosotros lleguemos a una conciliación donde realmente consideremos que se les va a pagar a los maestros lo que es legal.